Santo oral del 19 de marzo, José Santo, conociendo el tesoro de nuestra iglesia católica, un santo a la vez. Las fuentes biográficas que se refieren a San José son exclusivamente los pocos pasajes de los evangelios de Mateo y de Lucas. Los evangelios apócrifos no nos sirven porque no son sino leyendas. José, hijo de David, así lo llama el ángel. El hecho sobresaliente de la vida de este hombre justo es el matrimonio con María. La tradición popular imagina a San José en competencia con otros jóvenes aspirantes a la mano de María. La elección cayó sobre él porque, siempre según la tradición, el bastón que tenía floreció prodigiosamente, mientras el de los otros quedó seco. La simpática leyenda tiene un significado místico. Del tronco ya seco del Antiguo Testamento, refloreció la gracia ante el nuevo sol de la redención. El matrimonio de José con María fue un verdadero matrimonio, aunque virginal. Poco después del compromiso, José se percató de la maternidad de María y, aunque no dudaba de su integridad, pensó repudiarla en secreto. Siendo hombre justo, añade el evangelio, el adjetivo usado en esta dramática situación es como el relámpago deslumbrador que ilumina toda la figura del santo. No quiso admitir sospechas, pero tampoco avalar con su presencia un hecho inexplicable. La palabra del ángel aclara el angustioso dilema. Así él tomó consigo a su esposa y con ella fue a Belén para el censo. Y allí el Verbo Eterno apareció en este mundo, acogido por el homenaje de los humildes pastores y de los sabios y ricos magos. Pero también por la hostilidad de Herodes, que obligó a la Sagrada Familia a huir a Egipto. Después regresaron a la tranquilidad de Nazaret hasta los 12 años, cuando hubo el paréntesis de la pérdida y hallazgo de Jesús en el templo. Después de este episodio, el evangelio parece despedirse de José con una sugestiva imagen de la Sagrada Familia. Jesús obedecía a María y a José y crecía bajo su mirada en sabiduría, en estatura y en gracia. San José vivió en humildad el extraordinario privilegio de ser el padre putativo de Jesús y probablemente murió antes del comienzo de la vida pública del Redentor. Su imagen permaneció en la sombra aún después de la muerte. Su culto en efecto comenzó solo durante el siglo IX. En 1621, Gregorio V declaró el 19 de marzo fiesta de precepto, celebración que se mantuvo hasta la reforma litúrgica del Vaticano II y Pío IX proclamó a San José patrono de la Iglesia Universal. El único homenaje se lo tributó Juan Pablo XXIII, que introdujo su nombre en el canon de la misa. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos, regálame un me gusta y si lo deseas, suscríbete al canal. ¡Gracias!